Latinos son más de 20 países y nacionalidades. Latinos están llenos de amor. Latinos son generaciones con raíces profundas. Los latinos son asiáticos, negros, blancos e indígenas. Latino es cultura y etnicidad. Pero latino no es una raza. Hispano no es una raza. Una propuesta federal amenaza con borrar a los afrolatinos, latinos indígenas y latinos asiáticos porque cambiaría a hispano y latino a una raza en el próximo censo. Es hora de actuar para tener esta propuesta. Ingrese a latino no es raza.info y toma acción contra esta amenaza ahora.